Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefeco, yo tefe uno, y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1, y bueno, porque como sabemos, esto se publicó recientemente, este reciente lunes 15 de julio, porque fue un mal trago para Sergio Checo Pérez en el baño de masas del equipo Red Bull Racing en Goodwood, y bueno, como sabemos, el conjunto de la bebida energética fue protagonista en el popular festival de la velocidad, del circuito del duque de Richmond, y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos, los jardines de Goodwood es un lugar perfecto que todo fanático al motor, como yo, por ejemplo, debería visitar alguna vez en su vida, tanto en su modalidad como Festival Speed, o como su Revival, y bueno, en pocos lugares del planeta, por no decir ninguno, se puede ver tal colección de coche clásico de competición, tanto actuales como prototipos, hasta el punto de que sin proponérselo, incluso está siendo un gran rival para los salones del automóvil, vista la forma en la que algunos fabricantes automotrices usan este evento para presentar su grande novedad, y bueno, como cada año, decenas de actuales y ex pilotos de Fórmula 1, se dieron cita para ponerse al volante de todo tipo de vehículos, como el caso del piloto asturiano bicampeón mundial, Fernando Alonso, en el estreno de Aston Martin Ballian, pero por encima destacó el equipo Red Bull Racing, que hizo un despliegue descomunal, y bueno, como sabemos, el constructor domicilado Milton Keynes, llevó al circuito de Goodwood todos sus coches de Fórmula 1, desde el RB1 de la temporada 2005, hasta el RB19 de la temporada anterior, 2023, aparte de haber presentado en sociedad su nuevo hipercoche, el nuevo RB17, y bueno, el evento, aparte de eso, estuvo aderezado por los habituales drifters de Red Bull, como la ganadora de la subida, la Ford Superband 4.2, manejada por Román Dumas, y por tantas y tantas máquinas de competición pintadas con los colores corporativos de la marca de alimentación multinacional austríaca, y bueno, como sabemos, la empresa austríaca decidió rodar con gran parte de estos coches, haciendo uso de una gran cantidad de pilotos disponibles, pero también del mimísimo Adrian Newey, así como también Christian Horner, que también se enfundaron el traje de piloto, y bueno, como sabemos, ataviados con la ropa oficial, los protagonistas dieron un discurso ante centenares de personas que se amontonaban a los pies de uno de los balcones del Goodwood's House, y bueno, cada uno de los pilotos fue tomando el micrófono para responder a las preguntas del entrevistador, otro antiguo piloto Fórmula 1 como Karun Chandog, al llegar el turno Max Verstappen se le insistió, se le insistió con otro de los presentes, Daniel Ricciardo, sobre acerca de la posibilidad de volver a ser su compañero escudería, y bueno, todo ante la presencia de un público animado, cuya pasión por Daniel Ricciardo nunca fue un secreto, y bueno, una escena que podría haber quedado en una anécdota graciosa, un momento divertido de no ser, ya que estaba de cuerpo presente Checo Pérez junto a Daniel Ricciardo y Max Verstappen, con una total cara de circunstancia ante la situación vivida delante de sus narices, bueno, un mal trago para el piloto mexicano oriundo de Jalisco, Guadalajara, y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.